Esta fea que esta pasando Mucha violencia No puedo andar tranquilo Ya está No se te tenga que acabar ya Si, ojalá Las ocurrencias no se han pasado Claro, exactamente Y las balaceras andan por su mano Es muy miedo Es algo horrible lo que pasa Es feo Pero ahorita vamos a ver con las balas buscadoras que hay que darles aportes Claro que si, es que alguien tiene que ponerles atención porque es un trabajo que no lo deben de hacer ellas Igualmente Es un honor el Señor de haberlo saludado Sigan adelante Ya no queremos lo que estamos viviendo Si, nadie lo quiere ya Es insoportable Gracias, sí Adiós Adiós Adiós